El Ayuntamiento de Mérida va a liquidar un paquete de facturas gracias a la liquidación que el OAR ha realizado por importe de 1.560.000 euros. Por otra parte, en la Junta Local de Gobierno se ha previsto un dispositivo de seguridad especial en el centro para la mediodía de Nochebuena y Nochevieja. La Asociación Ecologista de NEX muestra su disconformidad sobre algunos aspectos del patrimonio de Mérida en la reunión del Consejo Rector del Consorcio Monumental. La Organización Agrícola La Unión de Extremadura ha protestado por las calles de Mérida para denunciar las pérdidas que van a asumir los agricultores con la negociación de la nueva PAC. El Instituto Ruta de la Plata de Calamonte ha organizado unas jornadas de corresponsabilidad para educar a los alumnos de Primera de la ESO en igualdad. Varios actos solidarios llenan el fin de semana emeritense, desde migas solidarias pasando por un certamen de villancicos, un Belén viviente o una garbanzada en la Plaza de España. Continúa el anticiclón este fin de semana con nieblas matinales y temperaturas estables. Gracias a la liquidación que el Organismo Autónomo de Recaudación, o AR, ha realizado, el Ayuntamiento de Mérida va a liquidar un paquete de facturas esta misma semana por valor de 1.560.000 euros. Que intentamos y lo cumplimos, este año también, un año más, que los trabajadores municipales cobren lo antes posible en el medio de diciembre. Es decir, que el 15 o 16 ya se pagó la nómina y las horas extraordinarias a todos los trabajadores municipales. Pero también a los proveedores le ha pagado, creo que fue en el día de ayer, 1.560.000 euros. En la Junta Local de Gobierno también se ha estudiado el dispositivo especial de seguridad que el Consistorio va a poner en marcha en Navidad. Durante la mediodía de Nochebuena y Nochevieja se va a incrementar el número de agentes en la zona centro ante la aglomeración que se produce en esas horas. Es decir, el trabajo de los agentes, de 42 agentes, durante esos días de máxima fluencia en la calle, como son el 24 y el 31. Hay algunas cosas que se estará pendiente por parte tanto del delegado como de todo el Gobierno, de la jefatura y de los propios agentes de policía. No para improvisar, pero sí es cierto que no hemos querido decidir si vamos a cortar alguna calle, como es el caso de la calle Yorleno, o algún corte que hubiera que hacer si hay una gran aglomeración de gente. Habrá aglomeración, pero una cosa es aglomeración, que se prevé, y otra cosa es una gran aglomeración. La Policía Local se unió al programa Comercio Seguro que está llevando a cabo el Cuerpo Nacional de Policía, que consiste en vigilar las zonas comerciales para evitar posibles robos. El horario del dispositivo es de 11 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche, y se extenderá al centro y a la avenida Juan Carlos I. El Consejo Rector del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha celebrado su reunión anual este viernes. El representante de ADENEX, Emilio Oliva, ha solicitado una serie de mejoras que desde su asociación creen importantes para la conservación del rico patrimonio de la ciudad. El consorcio ha presentado sus propuestas de cuentas, su plan de actuaciones para el año 2015. Parece ser que la cosa, desde el punto de vista económico, ha estado un poquito mejor. Parece ser que en las entradas a los monumentos ha repuntado un poquito más este año, y parece que en ese aspecto la cosa va mejor. En este sentido, yo he aprovechado la oportunidad para pedir que hubiera una representación de los vecinos de Mérida, se recogiese en los estatutos una representación de los vecinos de Mérida. Curiosamente, cuando se creó el Patronato de la Ciudad Monumental en el año 1963, contemplaba que hubiera tres vecinos de Mérida en el Patronato, lo cual no sucede ahora. Entre las medidas que contempla está la dotación de una mayor cantidad económica para la entidad, la puesta en marcha de proyectos arqueológicos o una mejora en la iluminación de algunos monumentos. He recabado mayor inversiones en el patrimonio histórico por la aportación que las entidades consorciadas dan al consorcio. He pedido mayor aportaciones económicas. Sobre todo, hay entidades como la Diputación del Cáceres, que todavía no ha soltado ni un euro. El Ayuntamiento de Mérida, tradicionalmente, siempre debe dinero al consorcio. Este año Molina ha informado al consorcio que se van a poner al día de esos pagos. He pedido también la recuperación del convento de la Freilas de Santa Eulalia. Un plan integral de iluminación y limpieza del puente romano sobre el Guadiana. Hemos denunciado también la ausencia de proyectos, de grandes proyectos arqueológicos de Mérida. En ese sentido, ahora mismo Mérida está absolutamente paralizada en los grandes proyectos de recuperación de grandes zonas arqueológicas. He denunciado la falta de iluminación en todos los grandes monumentos de Mérida. Desde el Acueducto de los Milagros, el propio Templo de Diana, que la iluminación está prácticamente en su 50% o menos, los pórticos del foro, el arco de Trajano, el puente romano, el dique del Guadiana, etc. He solicitado también la apertura de los centros de interpretación de las siete sillas en la calle José Ramón Mérida, que está cerrado desde hace muchos años, y el centro de interpretación del foro de la colonia. Queremos que se haga también, se ejecute el proyecto del Museo Visigodo, aunque no estamos de acuerdo en su ubicación, porque debería estar en otro lugar, que no impactara visualmente sobre el coronamiento de las gradas del Teatro Romano. La Organización Agraria de la Unión de Extremadura se ha manifestado frente a la sede de presidencia de la Junta este viernes en Mérida para protestar por las pérdidas que van a sufrir los agricultores por la negociación del Gobierno regional con la nueva PAC. Esta organización cifra las pérdidas en más de 64 millones de euros, de los que 21 corresponderían al periodo 2015-2019. Uno de los esfuerzos que hemos querido hacer a lo largo de este tiempo es que hoy estuviéramos aquí, aquí o en otro sitio, pero en Mérida, todas las organizaciones extremeñas. Lo hemos intentado por activa y por pasiva, yo he hablado con los máximos dirigentes, y al final unos callada por respuesta y otros, bueno, pues lo ha hecho porque ha querido. Vamos a seguir insistiendo para que vengamos todos juntos, porque el problema es de todos, y por lo tanto, o todos peleamos para conseguirlo, o bueno, la PAC no se conseguirá. Esta no será la única movilización que realizarán, ya que de no modificarse los decretos, tienen pensado realizar protestas ante el Ministerio de Agricultura. El Instituto Ruta de la Plata de Calamonte ha organizado el taller A Medias, con el que tratan de educar a sus alumnos de primero de la ESO sobre la corresponsabilidad en las tareas del hogar. De esta manera, las chicas y chicos pudieron aprender a realizar tareas de fontanería, electricidad, planchado y bolillos. Una forma instructiva y divertida de motivar a estas nuevas generaciones sobre algo tan importante como aprender a compartir las tareas cotidianas. El fin de semana previo a la celebración de la Navidad va a ser de lo más solidario. Varias hermandades y un colectivo de Mérida han organizado actividades con fines solidarios. Así, la cofradía infantil pone en marcha su cuarta pastorada, con la que llenarán de niños vestidos de pastorcillos la Plaza de Santa María a partir de las 12 del mediodía. También cocinarán unas migas que ofrecerán gratuitamente al público a cambio de kilos de alimentos. Similar daría ha emprendido también la cofradía de la Sagrada Cena este sábado a partir de las 12, a la que añaden un Belén viviente y un certamen de villancicos, en la que participarán siete grupos. Situados en el domingo y en la Plaza de España, un grupo de hosteleros han organizado una garbanzada solidaria que acompañarán de una bebida para toda aquella persona que deposita un producto de alimentación infantil o de higiene que será donado al Centro Padre Cristóbal y al Comedor Social. El anticiclón seguirá protagonizando el fin de semana con las ya habituales nieblas que se instalarán durante los dos días. Las temperaturas permanecerán inalterables durante la jornada del sábado, con máximas de 13 grados y mínimas de 3 en la comarca de Mérida y Tierra de Barros. El domingo continuarán las nubes bajas y los termómetros no se moverán. Mérida y Tierra de Barros Mérida y Tierra de Barros Mérida y Tierra de Barros